Música Aquí hay policías del estado, del distrito subiendo al estado Música 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 ¿Por qué están subiendo esos culeros? Son locas como los taxistas de aquí ¿Y los municipales de aquí? No, la banda es el... No, pero entonces güey ya nada que ver aquí Policía del distrito atacando al estado A la señora de los elotes La 3B Esto ahorita lo vamos a mandar a la cámara de honor y justicia del distrito Para que vean que están entrando policías del distrito al estado Están subiendo lo que es allá arriba a lo que es al tanque Todas las calles las agarraron De desmadre De desmadre Los van a correr a plomazos, van a ver si no a puleros Freedom Música